los señores brillantes y las pilas pilas con diego costa salva hola gente como va bienvenidos un nuevo vídeo bienvenidos a bordo chicos bienvenidos al octavo episodio de esta serie con el barcelona de perlaza llorente un modo carrera full chicos el modo carrera que tenemos actualmente de manera completa de manera full en el canal chicos ya saben que terminando este modo carrera iremos tal vez está con la cuarta temporada del real madrid no lo sé en este caso vamos con la segunda temporada de este barcelona que la verdad está bastante interesante está bastante chévere vamos a darle inicio hoy al octavo episodio veamos la puntuación en la tabla ya por fin hemos acariciado el primer lugar de la tabla estamos justo ahí con 56 puntos seguidos con 53 del atlético de madrid del villarreal con 42 y el sevilla con 39 en puestos de champions hasta el momento vamos tal vez por la mitad de la temporada y el real madrid en un sexto lugar en este momento llegando a la europa league mal mal por el real madrid chicos en champions estamos bastante bien vamos a iniciar los octavos veamos qué es lo que tenemos en champions aquí estamos roma atlético de madrid psg barcelona vamos a visitar el psg el lips y recibir al chelsea y la juventus al manchester city la fase de grupos nos fue bastante bien pasamos con 15 puntos todo esto lo vimos en el episodio anterior pero hoy tenemos partido muchachos partidas o por ver estamos en las semifinales de la copa de españa ya vemos sólo cuatro equipos obviamente vamos a recibir al real madrid así que tenemos muchísimo muchísimo fútbol muchísimo entretenimiento psg va a ser también nuestro anfitrión vamos a ir a visitarlo en el parque de los príncipes por la champions league no así que sin más nos vemos en el terreno de juego un saludo muy grande muy atentos muy muy atentos porque voy a estar enviando saluditos en la previa del partido contra este real madrid chicos así que nos vemos allá muy bien muchachos aquí estamos nos encontramos en el cap now imaginario y voy a enviarnos saludos no sin antes invitar a todos los nuevos que se suscriban si les gusta este tipo de contenidos que dejen un poderoso like que dejen un comentario de esta manera van a recibir su corazoncito y van a salir en esta sección en la sección saludamiento próximo vídeo déjame un comentario positivo una crítica constructiva y de esta manera vas a salir vas a ser saludado en uno de mis vídeos en este caso vamos a enviarles saludos rápidamente alejandra gonzález a jesús alonso munguia félix marcos don aire felipe le encina un saludo un abrazo muy grande alto a aldo días también corazoncito fedeg youtube un saludo muy grande a todos ellos si quieres salir en esta sección ya sabes déjame un comentario positivo una crítica constructiva y te estaré dando tu corazoncito y tu saludo en el próximo vídeo espero que les haya gustado el reconstruyendo contra él con el valencia fue un reconstruyendo brutal excelente brutal brutal me encantó ese equipo y pues vamos a tener más vídeos de esa calidad y de ese estilo el siguiente será el everton y posiblemente luego la roma o no sé estoy decidiendo me ahí mirar a ver cuál va primero la cuestión es que de momento los dejo con la alineación del barcelona vamos a tratar este partido así porque su partido es muy importante de hecho hoy tenemos partidos muy muy importantes en este episodio un saludo grande a todos abrazo gigante mil gracias por estar aquí mil gracias por la paciencia porque me demoré mucho subir contenido pero pues ya les había explicado que me he cambiado de ciudad y he llegado a un lugar donde todo está nuevo por eso el ruido de taladros por eso el ruido de la área con muchos ruidos muy bien vamos a darle inicio a estos chicos que le explain y poderoso light muy bien muy bien aquí va un brasileño llamado gabriel jesús chicos que hace una jugada bonita penalti y para ti no puede ser deja pasar el balón su compañero por favor david alaba no puede ser como entra se valoran y chicos no puedo creer cómo entra no lo entiendo no entiendo cómo entró ese balón ahí miren esto le pegó muy bien inmóviles es una comba y cero inmóviles el italiano chicos pero bueno esto no son penas estamos perdiendo pero bueno estamos perdiendo en casa estamos regalando el de un mes y que lo que pasa con león es y que regala mucho el balón es de partidas le están sumando dos minutos de muy bien miren miren chicos aquí va jordi alba muy bien jordi alba no 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 vamos chicos vamos león el mes y muy bien león león a chicos increíble finaliza el primer tiempo como te perdiendo en casa esto no es bueno estoy de hecho es malo al señor el señor david araba en pantalla guau 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 esto no puede ser nos pusimos nos relajamos un poco en los primeros minutos nos empacaron un gol y ahora estamos perdiendo las bueno el partido de ida en esta competición contra el poderoso real madrid yo creo que en este momento están todos contentos principalmente el jugador no puede ser león el mes y que has hecho muchacho lo arruinaste no puede ser el leo mes y pero es imposible que saquemos a mes y cometió un error un error gravísimo tenía el empate en astagio 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 que es que se pronuncia el nombre de este señor porque le cuesta tanto estos nombres pero porque soy latino no lo sé se empiezan a poner las pilas y miren qué buen valor miren qué buen valor miren qué buen valor miren qué buen valor y se lo comió hoy tenía que ser el gol de mes y por dios tenía que ser el gol de mes y ay por dios muchachos ay te dejaste ganar ahora ya se nos juegan el bale que después de los jueces nos juegan el bale dios qué oportunidad estuvimos nos vamos con una derrota 1 por 0 veremos qué sucede en el santiago bernabéu porque pues nada se ha perdido todavía sólo el partido de ida pero en el de vuelta las cosas podrían ser mejores continuemos no nos equivocamos dice el comentario está aquí estamos partidas de champions visitamos al parís saint germán en el parque de los príncipes equipazo claro que es un equipazo pero nosotros tenemos que recuperarnos de esa triste 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 derrota del real madrid y sacar la cara aquí en estos octavos de final de la champions league muchachos de fondo hermosísimo hermosísimo el estadio no sé si notan o han notado que la ambientación de los partidos de champions en este fifa son brutales el césped se ve como debe verse y más en un estadio que en el parque de los principios pero no sé por qué en partidos en otro tipo de competiciones los estadios se ven y mundos incluso este estadio se puede ver lo mismo no se ve verde no se ve bonito vivo la ambientación es totalmente distinta cuando jugamos por liga o jugamos otras competiciones solo es en champions donde se ve esta ambientación este equipo salir con el cuchillo puede ver si lo puedo solucionar si les pasa esto obviamente esto es el pc lo puedo solucionar les informo chicos les informo para que todos los estadios las ambientaciones se vean exactamente como las de la champions muy bien nos reciben con costa silva neymar jr berratti vender mbappé robertson marquinhos que tendrá un form nosotros vamos con una alineación de contención ahí tenemos ahora mismo nuestras suplentes como pueden ver continuó jesús messi radio y raquete y la x play muchachos no olviden suscribirse visitar las series con otros equipos de series con el real madrid con el chelsea con el borussia dormund y los reconstruyendo espero que les haya gustado el reconstruyendo con el valencia que fue brutal miren qué buen balón chicos pero ya estaba en fuera de lugar ya estaba en fuera de lugar leonel gracias poderoso la y no olviden suscribirse dejar las notificaciones activas para que sean o seas el primero en ver el contenido muchachos y muy bien miren miren a gabriel gabrielito gabriel y esto que golazo qué golazo del brasileño que jugada de individual y no sé por qué hace esta celebración por dios ah jugando golosa muy bien bueno se puede conocer llamar a la colosa pero estaba incluido en el manual de la bolsa chicos miren qué buena jugada se va y el brasileño el brasileño que está rompiendo en este rey en este barcelona perdón iba a decir real madrid es cierto que soy madridista pero no tengo por qué pronunciar ese nombre andrés silva aquí te podrían molestar los presentes muy bien 1 a 0 reponiendo los de la derrota por la copa española excelente vamos leonel messi leonel messi pero increíble increíble bufón y van raquitiz excelente hay miren qué buen balón por dios messi pero alcanzó a llegar el portero bufón y gabrielito increíble lo que se está salvando el parís pero antes y no lo puedo creer puedo creer veamos la jugada veamos la jugada sí creo que tú un vale o mes y ver en esto claro le pega un diablazo vamos a dejarle el tiro a messi obviamente le vamos a ver si el argentino claro claro que anota y ahí va con su celebración golazo muy bien leonel messi cuántos goles en champions recuerden que está la competición en donde todavía tiene opciones de ser goleador ya que en la liga el goleo se lo está llevando gabrielito jesús 7 goles en champions estamos lejos estamos lejos continuemos muchachos mucho apoyo mucho apoyo a esta serie chicos gracias final del primer tiempo vamos rápidamente al segundo porque tenemos tenemos que ponernos en contexto en este segundo segundo en el plan del marito y con poleg y neymar chicos y no puede ser que jugador dios pero fue anulado el gol por fortuna que jugadas de eso que jugadas se hizo este señor neymar la proyección dios tengo amigueti nada esperando pero casi casi hay que seguir intentando lo jordi alba que dice muy bien bien posicionado el italiano rackytis el descanso vamos con gómez rabiot a leña rabiot ya agotado Entra la futura estrella del Barcelona Una de las posibles Estrellas del Barcelona Para el futuro Coutinho A descansar Entra Dembélé Jordi Alba Muy bien, aquí el francés A ver Muy bien, excelente Muy bien, chicos Aquí fue, aquí fue ¡Ay! Se lo come Se lo come Leonel Messi No lo puede creer Nadie lo puede creer Miren esto, estaba solo No lo puedo creer Final, final, nada más Chicos, buena victoria 2 por 0 En casa de El Paris Saint Germain Pues esto nos posiciona bien En Champions League, muchachos Continuemos Chicos, partido de vuelta por Copa Española Recuerde que venimos perdiendo Y no Bueno, no hay Muy buenos alientos para este partido Pero mentiras Hay que metérsela toda Chicos, toda, toda, toda Es toda Vamos a sacar este marcador adelante 1 a 0 Venimos perdiendo Vamos a remontar esto Estamos en el Santiago Bernabéu Y tenemos que hacer cosas importantes Porque todavía tenemos cuerda Muy bien Veamos la alineación Como nos recibe el Real Madrid Asensio, Mariano Bale, Kovacic, Modric, Casemiro Bertoguen, Nastasic Y la alineación es importante Chicos, interesante, interesante Pero pues, hombre Como siempre Falta de más estrellas Para el Real Madrid Un delantero más top Digámoslo así Sin ofender Obviamente Sin ofender Nosotros vamos con Luis Suárez Polpón, Barrabiot Gómez Messi Dembele Alba Y compañía Muchachos Cae mucha nieve Espero que hayan venido Bien abrigado Porque hace frío Excelente Bien Leo Messi Vamos Emedo Se acerca Se acerca Chicos Polpón Polpón Pero no No, no, no No, Rabiot El bien Rabiot Uff Uff Miren esto Por Dios Se va por encima La visibilidad Es muy, muy, muy Poca Muchachos El clima No le colabora Para nada A estos dos grandes Del fútbol Español Ay No puede ser Se lo comió Dios Dembele ¿Qué acabas de hacer? Mira Estaba solo Se fue por muy poco Muchachos Estoy un poco preocupado Porque minuto 34 No hemos empatado la serie Vamos perdiendo 1-0 Eso no es bueno Para nada Para nada Es bueno Casi que no Muchachos Casi que no Dios mío Ahí les muestra la pierna Le pegué con la derecha Qué golazo Y con la habilitación Fue perfecta Miren esto Rabiot Aquí está Luisito Suárez Y bueno Realmente estaba solo Contra el arco O con el arquero Más bien León el Messi Muchachos Tercer partido De este video Ay Qué buen Qué buena Qué buena Qué buena Jugada Vamos León Messi Termina el primer tiempo Qué partido Complicado Esto Los blancos Están haciendo Mejor dicho Un partidazo Defendiendo Bueno Estaban defendiendo Su Su resultado Vamos Con León el Messi Amonestado Difícil sacarlo Claro que sí Es imposible Que saquemos a Messi Excelente Miren 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 Pero no 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 Compadre Ay Excelente 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 No puede ser Como le pegó Ay Es increíble Lo que acaba De hacer Dembélé Miren Es que le pegó Asqueroso No lo puedo creer Muchachos Minuto 71 Una oportunidad De oro Luis Suárez Pulpo Se va Se va Se va Se va Se va Esta puede ser buena Pulpo Que golazo Que golazo Chicos Brutal Miren Miren La jugada Que se hace Messi Wow Salvó La eliminatoria Justo ahora Paul Pogba Nos dicen Que lo saquen Pero no No lo voy a sacar Obviamente Después de Regalarle La eliminatoria En este momento A su equipo Minuto 89 Creo que solo Tenemos que Tranquilizarnos Un poco Calmarlos Y pues dejar Que termine El partido Aumentando Bueno le dieron De reposición Dos minutos Y termina Muchachos Avanzamos Ellos se quedan Nosotros veremos Que sucede Más adelante En las semifinales Continuemos Chicos Seguimos Los partidos Emocionantes Siguen Más bien Los partidos Emocionantes Seguimos Disfrutando Del buen Fútbol Hoy vamos Nuevamente Contra el Real Madrid Pero por Liga Muy bien Veamos como Nos recibe El equipo Merengue Que perdió Con nosotros En su Pueblo de casa Bueno aquí mismo Nos enfrentan De esta manera Isco Casemiro Kovacic Kovacic Tiene mucha Mucha titularidad En este Real Madrid Inmóvil Ahora vamos Con la alineación Del Barcelona Obviamente Nuestra alineación Que hoy va con Hortola Increíble Hortola jugando Un clásico Alba Lenglet Murillo Palencia Coutinho Suárez Rakitic Malcom Hoy increíble Este no va a ser Un clásico Excelente Va a ser un clásico Un poco triste Porque Lionel Messi Está amonestado Por acumulación De tarjetas También se nos ha lesionado Gabriel Jesús Entonces pues Tenemos dos bajas Importantes En este partido Muy bien Vamos Malcom Que golazo Que buen disparo Se ha lesionado Chicos Se ha lesionado Con el señor Luis Suárez Y bueno Vamos a tener que sacarlo Se ha lastimado Y era algo Que no 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 me esperaba Porque no tenemos Más delanteros Al menos De este calibre Para Bueno Partidos tan duros Como este Muchachos Ahí está De todas maneras Con Dembélé Podemos Aspirar a algo Un gran jugador Pero pues me preocupa Porque no es su posición Nata ¿No? Ay Que bien Que bien Golazo Pero creo que Estás adelantado No No está adelantado Muchachos Creí que estaba adelantado Continuo Que buena jugada Lo había adelantado Muchachos Me engaña La vista Me engaña Los ojos A ver Bien Esto Uff Claro que Total 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 Totalmente Solo Muy bien Felipe Haz De momento Tres goles En la liga De momento Tienes Bueno Salvado Los tres puntos El clásico Ay Miren 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 Ay No puede ser Dos por cero En el momento En el que menos Lo esperábamos Aleña Bueno Una jugada Muy bien estructurada La verdad Pero No creí No creí Que logramos Miren Miren Que pase Por Dios Aquí lo tuvo Dembélé Quiso hacerlo Pero pues Por fortuna Estaba Aleña Ahí Arthur Al terreno De juego Rack Inicia El descanso Minutos 79 Dos por cero El clásico Es nuestro Y seguimos Lastimando al Madrid En su propia casa Recuerden que nos hizo daño En el Camp Nou Pero pues Ahora mismo Final Final Nada más Chicos El clásico Es nuestro Perfecto Vamos al último partido De este video Y con eso Finalizamos El número Cinco El partido Número Cinco Continuemos Volvemos a la Champions Partido de vuelta Traemos Bueno Nos trajimos un resultado importante Del Parque de los Príncipes Y ahora vamos a rematar Esta vuelta En casa Chicos Último partido de este video Espero que nos vaya bastante bien No necesitamos esforzarnos mucho Traemos un resultado No tan abultado De hecho No es nada abultado Es un 2-0 Pero pues Igual podemos hacer Tranquilizarnos un poco Tal vez con un gol Estaríamos perfectos No sé Pues nada Vamos a darle el xplay A esto muchachos Quinto y último partido No olviden suscribirse Si no lo están Poderosos Y ya saben Compartan el contenido No olviden visitar Los reconstruyendo El último que fue con el Valencia Estuvo increíble El reconstruyendo El Valencia Muy muy buen equipo Me gustó mucho Próximamente Traeremos Traeremos al Everton De Inglaterra De Inglaterra Y a la Roma Falta penalti Y solo penalti Así que Suscríbanse Y dejen las notificaciones activas De esta manera Van a estar Al tanto de cuando Van a ser los primeros Más bien en saber En ver Cómo regalar el balón En ver En ver En ver Cuando esté listo Él reconstruyendo Con el Everton Muchachos Pilas, pilas, pilas Con Diego Costa Salva Y miren que golazo Que golazo Que golazo Muestra su calidad El señor Mbappé Dios Que gol Que gol Realmente fue Un gol Golazo Miren esto Lo intenta Diego Costa No puede Y miren Espectacular Que bonito Gol Mbappé Mostrando su calidad Como un gran jugador De lo que es Muy bien Muy bien Muy bien Se lo comió No lo puedo creer Cautinho Igual no tenía muchas opciones Estaba muy presionado Ya tenía Gianluigi Buffon ahí No puedo creer muchachos Se lo acaba de tragar Uno de los mejores jugadores del mundo Cautinho No puede ser Pero que es lo que son estos regalos en la mitad de la cancha Por dios No entiendo Son regalos absurdos Y miren estos huecos tan gigantes que dejan ¿Quién no va a ganar así por favor Barcelona? ¿Qué están pasando muchachos? Finalizando nos empataron la serie Un partido que se supone iba a ser tranquilo Y ahora nos pusieron en aprietos muchachos Estamos graves Estamos mal Tenemos que hacer un gol Con posea de visitantes Porque la serie Lo único que tenemos son amarillas Sí, amarillas tenemos muchísimos Ahora tenemos que ponernos las pilas Al terreno de juego Rakitic Rabiot al estar amonestado Lo hemos sacado No puedo creer chicos Qué cantidad de amonestación en las que tenemos Continuo Vamos con Aleña a ver Dios, qué partido este Cómo se complicó Cómo iban las cosas de bien Y atentos porque fijo Esto es gol Claro que lo sabía chicos Lo sabía Era gol Era gol Eso no lo iban a desperdiciar jamás Por favor Ahora perdiendo Estamos saliendo De la Champions Increíble No lo puedo creer Cómo es el fútbol Chicos Realmente estoy muy Muy decepcionado Muy triste Hemos sido eliminados Era un partido que teníamos que manejar Tranquilamente Y no sé qué pasó No sé qué pasó Nos vamos en octavos Decimos absolutamente Nada 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 Qué locura chicos Hasta aquí este video Espero les haya gustado Espero lo comenten Dejen un poderoso like En esta ocasión El Paris Saint Germain Se sacó la espina Con el Barcelona Y quedamos por fuera De la Champions Un partido que teníamos Controlado Y no sé qué pasó No sé realmente qué pasó Tres goles Y le decimos adiós Y le decimos adiós a la Champions De mi parte no es más Espero les haya gustado el video Poderoso like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo Adiós Y le decimos adiós Y le decimos adiós